RISO STORES RISO STORES RISO STORES Y a todas les hemos convocado para presentar la campaña Carnaval Te Quiero Limpia y también todas las actuaciones que tenemos preparadas en el operativo de limpieza de nuestro Carnaval cuando se habla del Carnaval siempre se habla de la parte más brillante, siempre se habla de los concursos, de las galas de los escenarios de las actuaciones musicales pero hay otra parte absolutamente imprescindible y necesaria para que el Carnaval salga bien y salga con el éxito que tenemos todos los años una parte tiene que ver con la seguridad y otra parte muy importante tiene que ver con la limpieza me acompañan en esta rueda de prensa don Carlos Tarife que es teniente de alcalde y concejal de entre otras muchas cosas servicios públicos también me acompaña don Alejandro Molomni que es director insular de residuos del Cabildo que colabora de una manera muy importante con esta campaña don Javier Caraballero concejal de fiestas y responsable directo de la organización del Carnaval y don Aarón Gómez humorista don Aarón aquí es don Aarón don Aarón Gómez que es humorista y es actor de de la campaña como les decía antes es un operativo este que nosotros le damos la máxima importancia también se encuentra con nosotros responsables del operativo de la empresa concesionaria valoriza nosotros tenemos un dispositivo especial de limpieza para el carnaval en la calle que comienza el viernes y que va a actuar en el cuadrilátero y en las calles aledañas también en la zona de la feria desde el día de la cabalgata hasta el domingo de piñata se distribuirán por siete calles del cuadrilátero con cuatro casetas y 36 puestos 28 urinarios portátiles equivalentes a 112 puestos en total 148 puestos esta información la dará con más detalle el concejal estamos hablando de unas 1300 jornadas de trabajo y unos 120 trabajadores dedicados exclusivamente a la limpieza de nuestro carnaval hoy presentamos este dispositivo especial de limpieza un dispositivo que intenta que todas las mañanas la ciudad vuelva a la normalidad después de una noche de bueno de cierto caos organizados en nuestra en nuestras calles sin el esfuerzo de los trabajadores del servicio de limpieza o de recogida de basura este no sería el mejor carnaval del mundo yo le quiero dar las gracias porque es impresionante la labor que realizan a primeras horas de la madrugada o incluso en días complicados para limpiar nuestras calles como son los días del sábado de piñata donde no hay un parón desde por la mañana hasta por la madrugada es un continuo de miles y miles de personas llegando a tener hasta 450 mil personas en la calle y a la vez intentando limpiar la calle eso es muy muy complicado la campaña carnaval te quiero limpio es una campaña también muy importante que viene de la mano de la fundación santa cruz sostenible y que lo que intenta es algo en lo que llevamos insistiendo en los últimos años y es hacer más sostenible nuestro carnaval vuelven las patrullas ambientales para crear conciencia así como la asistencia que se va a prestar en barras y en kioscos para que mejoren la separación colectiva yo creo que ha sido un éxito el año pasado constatamos claramente una disminución del número de toneladas de residuos que se recogió y esto en parte tiene que ver con el uso de ese vaso reutilizable en fin de una serie de cuestiones que ayudan a que la basura no termine en la calle quiero agradecer a Aaron Gómez la participación en esta campaña con la que estamos seguros que vamos a mejorar la imagen de nuestro carnaval Aaron y un colectivo de personas humoristas y actores que tienen mucha conexión con nuestro carnaval nos llevan ayudando hace tiempo a hacer un mejor carnaval la verdad simplemente no solamente con campañas como estas que son contratadas sino con muchos spots que de manera espontánea ponen y que siempre dan en el clavo sobre lo que significa nuestro carnaval y lo que debe significar si además lo queremos tanto porque quererlo no solamente hay que demostrarlo vacilando y disfrutando en la calle sino también se puede querer vacilar y disfrutar en la calle y a la vez colaborar con una mejor ciudad también en carnaval y esto es lo que quería contarles y ahora le doy paso al concejal de servicios públicos don Carlos Tarifa muchas gracias alcalde efectivamente hoy presentamos dos cosas la primera es el operativo de limpieza y la segunda esa campaña Santa Cruz te quiero limpio yo por supuesto agradecer no solo a los que estamos aquí en esta mesa a don Alejandro Molomni director de residuos a mi compañero y magnífico concejal de fiesta Javier Caraballero y por supuesto a don Arón lo siento Arón pero hoy te toca sino también bueno hablar de las personas que están aquí delante nuestros está el jefe de servicio de Valoriza empresa que llevamos entrenando este operativo pues prácticamente desde el mes de septiembre cuando empezamos con las primeras reuniones Carlota Cruz de Coembes que colabora a través de Coembes también con la campaña Santa Cruz te quiero limpio y además es que veo un montón de personas que están ahí atrás que sin ella sería imposible estar aquí todo el personal de servicios públicos está por ahí también el director que lo he visto de Refilón y de la Fundación Santa Cruz Sostenible efectivamente tenemos la mejor fiesta al aire libre del mundo pero también hay que decir que tenemos el mejor servicio de limpieza en coordinación con el resto de empresas que también colaboran Parque y Jardines Enmasa el resto de contratos de mantenimiento de la ciudad para que nuestra fiesta se desarrolle lo más normal posible pero esto es imposible si no hay una conciencia ciudadana detrás ¿no? hay un operativo insisto como bien dicho el alcalde con más de 55 vehículos con cerca de 1300 jornadas de trabajo para los días del carnaval desde el 9 de febrero hasta el domingo de piñata habrá días que estén en la calle trabajando 136 personas es el pico máximo que tenemos y además este año con novedades se incorporan una pala mecánica más y un cambio en gancho más para los días de mayor afluencia a lo que ya teníamos con respecto al año pasado por lo tanto también se aumenta el personal para precisamente esa maquinaria también se refuerza con más brigadas un peón más en cada una de las brigadas y por lo tanto el operativo va a contemplar más personal y por último fue algo que detectamos el año pasado se va a mejorar la limpieza ya no solo en el cuadrilátero que ustedes ven esas imágenes y aquí hay que nombrar también a la policía local que siempre colabora en ese amable desalojo de cuando la música desaparece de los kioscos se empieza por ahí pero luego las zonas aledañas que es cuando ya la gente pues va a buscar su transporte público para volver a casa pues esas zonas aledañas las vamos a reforzar en especial todo el entorno de Nuestra Señora el mercado Nuestra Señora de África Puente Cerrador la calle Fernández Navarro Hernández Afonso así también como la vía del Barranco Santos y por el otro lado pues el refuerzo que ya hay en el ámbito del Toscal y en otros ámbitos como la propia Rambla creo que es un operativo insisto que está a la altura del mejor para mí la mejor fiesta al aire libre del mundo como es el carnaval y por otro lado está la campaña la campaña de concienciación que bien ha comentado el alcalde sin duda alguna somos un municipio somos el primer municipio uno de los primeros de España pero sí el primero de Canarias que cambió su ordenanza de gestión de residuos cuando precisamente entró la ley de economía circular a nivel nacional oiga ahí se acordarán ustedes que prohibimos fumar en nuestra costa pero una de las cosas que también hicimos es que en todos los eventos que se hacen en Santa Cruz se genera un plan de gestión de residuos y somos el primer municipio en Canarias que lo puso en marcha y precisamente el carnaval lo contempla ahí hemos ido de la mano tanto el equipo de Javi Caraballero como yo y ese plan de gestión de residuos también contempla campañas como las que lleva a cabo la Fundación Santa Cruz Sostenible aquí felicito a todo su equipo donde este año ha querido colaborar con nosotros Don Arón y ahora explicará su colaboración que creo que va a generar mucha conciencia y donde como bien dijo antes el alcalde efectivamente con las primeras medidas que pusimos el año pasado en funcionamiento ya incluidas en la ordenanza prohibición de la venta de vasos plásticos eso está totalmente prohibido en Santa Cruz aconsejamos a todas las barras y los bares que están en el cuadrilátero que no se dispensara la lata al cliente sino que se sirviera esa lata y esa lata se quedara dentro del establecimiento es más lo que estamos aconsejando este año y lo ha hecho muy bien el organismo autónomo de fiesta es que se dispense ese tipo de bebidas a través de las famosas barras estas para facilitar que haya menos toneladas de residuos y el resultado lo vimos el año pasado el año pasado se recogieron 400 toneladas pero fueron muchas menos que otros años este año que pretendemos pues mejorar yo quiero recordar además insisto no solo que se van a repartir una gran cantidad de vasos sino que las ordenanzas municipales no se suspenden porque estemos en fiestas y por lo tanto esa famosa ese famoso artículo de el hacer pipí en la vía pública lo tengo que decir de una manera muy cordial pues también está operativo y por lo tanto para eso hemos puesto a través de Valoriza 148 urinarios y a través de fiestas un número importante además aquí cabe también recordar que cuando consumimos en algún sitio en algún establecimiento también tienen la obligación de dejarnos pasar al servicio y eso es algo insisto que hay que recordarlo creo que es una buena campaña ahora la desarrollará en este caso Aarón creo que tenemos que generar conciencia y también quiero agradecer y además le dará paso el alcalde pues la colaboración del Cabildo del director general de residuos y de todo su equipo porque esto es un trabajo de todos desde el primer técnico en el ayuntamiento que se pone a escribir este plan de gestión de residuos hasta los trabajadores de la empresa y por supuesto la colaboración que recibimos en estas campañas de concienciación de otras administraciones miro para el Cabildo miro para el Coenbe y que creo que son alcaldes absolutamente fundamentales para que bueno lo que hemos dicho nuestro carnaval sea el mejor carnaval del mundo pero también tenga insisto el mejor operativo de limpieza del mundo muchas gracias muchas gracias alcalde muy buenos días a todos y gracias por estar aquí en esta rueda de prensa presentando esta campaña que nos trae la fundación Santa Cruz Sostenible que además es absolutamente esencial para nuestra fiesta porque desde luego somos los mejores haciendo fiestas somos los mejores teniendo la máxima seguridad en nuestra fiesta somos los mejores haciendo la mejor fiesta de buen rollo y ahora lo que tenemos que conseguir es ser la fiesta más limpia la fiesta que más recicla y la fiesta con menos residuos me gustaría comenzar por supuesto agradeciendo al área de servicios públicos de mi compañero Carlos Tarife a todos los trabajadores tanto municipales como de las diferentes empresas y a la fundación Santa Cruz Sostenible que bueno como se ha comentado pues siempre hacemos un trabajo coordinado entre tanto la fundación como el área de servicios públicos junto con fiestas bueno pues para conseguir tener una fiesta más limpia y que genere menos residuos por parte del organismo autónomo de fiestas como comentaba mi compañero anteriormente pues se ponen a disposición complementando los baños que ya se ponen por parte de servicios públicos 200 baños portátiles durante los 10 días por distintos puntos de la ciudad Francisco Larroche Robaina Lorche El Príncipe Candelaria Plaza España Chicharro San Francisco se ponen también 10 islas de urinarios como ya se ha hecho también en los últimos años 20 baños más en la feria 20 para el hospital de campaña y 20 más que complementa cabalgatas cosos y ritmo y armonía un total de 265 baños pues precisamente para intentar bueno que no se produzcan escenas que afortunadamente cada año se producen menos además bueno pues fomentamos el uso de los vasos reciclables poniendo a disposición 15.000 vasos con la imagen de Santa Cruz que además los reparte la Fundación Santa Cruz Sostenible en este caso por primera vez van a tener además tres puntos de reparto en la Alameda en el Chicharro y en el Orche agradecer también ese trabajo que hacen y ese reparto de esos vasos reciclables y como comentaba también mi compañero anteriormente pues el uso de la prohibición del uso del plástico en los diferentes puestos que venden en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife además cobrando ese vaso reciclable a un mínimo de un euro como medida disuasoria también para que la gente pues lo tenga toda la noche y produzcamos los menos residuos posibles desde aquí bueno pues volver a agradecer el trabajo de todos los trabajadores públicos y las empresas que hacen que nuestro carnaval sea cada año más limpio y nada muchas gracias a todos El Cabildo de Tenerife como no puede ser de otra manera ha colaborado colabora y va a colaborar va a seguir colaborando con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el carnaval más importante del mundo en un carnaval que como ya han comentado el alcalde y los concejales tiene un amplio dispositivo de limpieza asociado para que todos podamos disfrutar de este carnaval en donde sabemos hemos estado y hemos disfrutado durante largas jornadas que se prolonga la noche con el día siguiente para eso desde el Cabildo de Tenerife se hace necesario que nosotros ampliemos nuestros horarios de nuestras infraestructuras para dar acogida a todos esos servicios que se prestan para la fiesta del carnaval para la limpieza de la fiesta del carnaval de Santa Cruz de Tenerife de datos de años anteriores hemos visto como la cantidad de residuos que se están generando en el carnaval ha ido en disminución y eso nos alegra enormemente porque Santa Cruz a pesar de tener una fiesta tan importante como el carnaval una fiesta multitudinaria con muchas dificultades por los horarios en los que se celebra ha apostado por hacer que la fiesta sea sostenible que ponga en valor que el divertirnos no se riñe con la sostenibilidad y por eso como muchos de los compañeros de la mesa han dicho me gustaría matizar que el mejor residuo es el que no se produce y por eso actuamos en la línea de la reutilización para evitar que se produzcan residuos para evitar el hacer consumo del usar y tirar Santa Cruz apuesta firmemente por la sostenibilidad un ejemplo es esta campaña en la cual formamos equipos con la Fundación Santa Cruz Sostenible con Ecoembes con el Cabildo de Tenerife y creemos que es la única manera en la cual todos apostando por la sostenibilidad daremos lugar a visibilizar que divertirnos estar de fiesta y ser sostenible no es incompatible gracias alcalde gracias consejero muchas gracias Alejandro antes de dar paso a don Arón ya no te quitas lo de don decirles que las patrullas ambientales en esta ocasión la componen 24 personas son las que van a estar adscritas a las patrullas ambientales y el número de baños públicos que vamos a instalar entre el área de fiestas y el área de servicios públicos son 348 por lo tanto es un número bastante importante y nadie puede decir que no hay un baño cerca donde poder ir si es necesario y ahora si que damos la palabra a don Arón hola que tal soy el don Arón me falta la chaqueta nada más ya bueno pues nada muchas gracias a todas las personas que han hecho que me han dado la posibilidad de hacer esta campaña por una parte para mí es un placer como chicharrero y como usuario del carnaval también es un placer porque es trabajo para mí esto está bonito yo vivo de estas cosas pero además no cojo cualquier cosa que se me plante por delante no cualquier campaña sino campañas en las que creo y confío esta es una de ellas obviamente cuidar de mi ciudad es importante y también un poco servir como punto de tierra para un mensaje porque al final yo estoy también ahí y todos ustedes supongo que también y desde siempre saliendo en carnaval y todos sabemos que por muy buena voluntad que tengas dos rones después las cosas son de otra manera y te da un poco más igual y te contagias de una actitud que está generalizada que es la de pues tirar las cosas al suelo y demás entonces para esta campaña sabiendo por experiencia cómo afectan o sea cómo llegan las campañas de concienciación que mucha gente que piensa que les estás adoctrinando que estás siendo paternalista con ellos y genera un rechazo inmediato pues mi idea fue hacer algo muy sencillo al hilo de lo que suelo hacer en internet más currado pero en ese camino y recordarle a la gente que simplemente esto es una cuestión de contagiarnos de que estos pequeños detalles que parece una tontería pero todos al final cuando estamos haciendo algo bueno nos unimos como grupo y los chicharreros y toda la gente que venga de fuera a disfrutar de nuestra tierra de nuestra isla y de nuestro carnaval se pueden contagiar si ven que algunos empezamos a ejercer ese cambio y supongo que poco a poco esto es un trabajo a largo plazo a medio plazo pero que poco a poco lo conseguiremos si en otros países pasa que es inviable en Japón tirar algo suelo por educación colectiva y creo que poco a poco aquí si lo metemos en la cabeza incluso en carnaval que es la época más complicada para recordar una directriz muy básica lo podremos hacer y lo hacemos por nosotros no lo hacemos por el ayuntamiento ni por el cabildo ni por nada lo hacemos porque es nuestro suelo es nuestra casa Santa Cruz y yo creo que este carnaval es un carnaval perfecto para empezar a hacer ese cambio y a partir de ahí pues yo esto don't go dentro de vídeo si quieren señores llega el carnaval cada vez hay más gente que eso está guapo es bueno para Santa Cruz pero claro más gente igual a más basura no podemos más échennos un cable ahí ustedes saben cómo quedó eso el año pasado a ver nos pagan por imaginar soluciones así que imaginen tú yo propongo hacer el carnaval en otro sitio en el PIRIS por ejemplo cuando alguien tire algo al suelo ya está donde tiene que estar mira yo propongo que el que tire una botella al suelo a la cárcel pues tú estás viendo lo tuyo y si ponemos en el suelo en todo Santa Cruz una bolsa de basura enorme y cuando acabe el carnaval hacemos y si prohibimos beber en carnaval lo tengo contratamos a madres y hacemos patrullas medioambientales de madres además la mayoría las tenemos ahí ya en el cabildo esperando por los chiquillos suyos para recogerlos imaginen comandos de madres desperdigadas por Santa Cruz a ver quién tiene valor dame paciencia chicharro dame paciencia solo hay que pedírselo somos un pueblo bueno es normal que al salir en carnaval con un par de copas y el enrale pues se te olvide o se te nuble el juicio un poco pero solo hay que recordárselo nos unimos para animar para brindar nos unimos para celebrar seguro que nos uniremos para cuidar de nuestra ciudad y del mundo no hay nada más contagioso que hacer lo correcto decirles que no eres tú somos todos nosotros vamos a darles vasos reutilizables que estén guapos o decirles que si tienen en casa otros de otros años o eventos que los traigan vamos a ponerles a mano los contenedores y así poco a poco tendremos un carnaval sostenible ¿te imaginas? Santa Cruz recicla Santa Cruz te quiero limpio la ciudad de 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 la ciudad CC por Antarctica Films Argentina